Hola maitreros y hola maitreras y bienvenidos a mi canal, yo soy RayHuntDoodle y el día de hoy les traigo un nuevo va a batalla de Card of Fire Pangaea, en esta ocasión voy a utilizar un deck que anteriormente yo había utilizado y he utilizado en otras ocasiones, es el de Numbatama, pero esta vez tem trae nuevos soportes, así que bueno quiero esta vez testear los nuevos soportes Numbatama a ver ponemos este aquí barajamos más y si, había probado como dije antes estos soportes, pero ahora hay nuevos descontos nuevos, así que vamos a hacer probar, a ver que tan buenas son y falseltas, tengo que traer 5 cartas en mi mano, así que vamos a brajar, vamos a probar y perfecto, me acaba de salir una carta que yo quería, así que, ya tengo cartas de todo grado, empezó con cosa, Smashbox, perdón, empezó con Smashboxer y finaliza el turno, así que me toca, Raido y Guitero ni siquiera he empezado que molesta, o sea, ni siquiera me empecé a irse, empecé a irse, esa es esa es una momento incómoda y ya cuando estaría ya devuelvo esta, devuelvo esta, baraja devuelvo esta, devuelvo esta, baraja ¿no? mmm Madre O sea Que excusa más barata Dijo, o sea, él dijo que tardaba Mucho, claro Ni tardé ni menos de 5 mil Minutos, y entonces ya estaba Esca Anda Un abogado No me cheque Reganés No, no sirio Me vuelve a salir la carta Era Raido Attack Raido No tenía exactamente la misma mano que tengo ahora Pero Realmente es un poco Obarde que la persona Que Me puso una excusa barata para decir que No escuché El skill de esta unidad mía no No hay Personalmente para que le está dando boost Aunque literalmente Yo no tengo unidades Son Nogado Son Trigger No sirve de nada Porque Trigger Me hubiera servido si hubiera sido yo el atacante Standard Raido No No Still Dragon Shiranui Attack Shiranui no va a tener el skill así que Twin Rai Nishidaime Nidaime Trigger Ness Hill Trigger Pero no se va a poder calcular porque es el segundo daño Voy a ponerle a ser Extraido Y su skill Extraido es que puede Seleccionar una carta mía de mi dragzone Vanierla La existirá una unidad con la Una unidad Con la habilidad Thunder Stray Mi oponente tiene Su oponente O sea Yo Tengo que retirar una unidad El único que tendría El Thunder Stray Sería El Hard Rock Y Esta no la tosé Como me ha tirado Al Beat Buster Significa que Cuando me utilice el skill Me intentará remover Todas las unidades Que pueda Pero no tengo unidades En la carta Bueno La única que tengo es Esta Amadoi La cual sería La que se me removería Por lo de Fa Listo Esta removida Y pues Acá me van a recibir Buster Tres unidades De él Pero Al final le he contado Ya El problema es que No ha agado A ver Stump Trigger Stump Trigger Pero no tengo unidades Así que Ahora este Tiene un Buster Robo la carta Y va a hacer El Triple Driver Trigger Check Y yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto Kamsengar La carta me serviría Pero ahorita no Pero ahorita no No aparte es ni un problema And on the Drop Strive 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 Gracias por ver el video.